Ya te tengo Para mí está muerto El paquete está asegurado Limpiador, procede a la playa para sacar a Mario ¿Oyes eso? ¡Porteros! Entonces les sugiero que corran, comandante ¡A la playa! ¡Ya, ya, ya! ¡Corran! ¡Larguémonos de aquí! ¡No paren! ¡Botes al frente! ¡Continúen! ¡Por qué? ¡No veo un carajo! Cuando las fuerzas de la coalición se apoderaron de los planos del Martillo del Alba Aseguramos nuestro futuro en el peor conflicto de la historia de nuestro mundo Pero solo dos años después Un nuevo horror Un nuevo enemigo Una nueva guerra ¡Control! ¡Una cosa! ¡Desviene el convoy del coronel! ¡Perdone, Cabo! ¡Ya casi llegamos! ¡Negativo! ¡Negativo, Control! ¡La Casa de los Soberanos es Zona Roja! ¡Cabo, Kim! ¡La ciudad entera es Zona Roja! ¡Entendido, Control! ¡Vamos, Gears! El convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección